Bienvenidos a esta nueva cápsula económica. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el análisis de los resultados más recientes sobre el comercio minorista en Colombia y nuestras perspectivas en esta materia. Tras ser una de las actividades que estuvo jalonando la recuperación de la economía colombiana en la fase pospandemia, el comercio minorista ha registrado una contracción anual de sus ventas reales en tres de los cuatro meses para los que ya contamos con resultados en 2023. Sobre estas contracciones vale la pena señalar varios elementos. En primer lugar, que aunque leve, la contracción que se tuvo en febrero fue una clara primera señal del menor dinamismo que le espera al sector este año. A diferencia de marzo, la base de comparación anual de febrero que corresponde al mismo mes de 2022 no estaba alterada por la realización de algún día sin IVA, por lo que esta base de referencia puede catalogarse como un mes normal. Aún así, haber tenido una variación negativa denota la pérdida de dinamismo que no es meramente coyuntural. En principio podemos asociar esta situación a factores como el menor poder adquisitivo derivado de la elevada inflación, el efecto de la subida en las tasas de interés, el deterioro en el nivel de confianza y la desaceleración del gasto de los hogares. Aunque la contracción de marzo era esperable en la medida en que nos comparamos contra marzo de 2022 cuando las ventas minoristas tuvieron el estímulo de un día sin IVA, el dato negativo de abril confirma la persistencia de la debilidad de la demanda. Otro elemento que vale la pena destacar es que la contracción que registra el sector no es homogénea entre los grupos de bienes que se comercializa. Pueden ver, como es costumbre, que los bienes no durables tienen una caída significativamente menor que los durables y los semidurables. Por el contrario, los durables son los que más caen y esto se explica en gran medida por la naturaleza misma de los bienes. Recordemos que este conjunto de bienes en los que consideramos artículos como automóviles, celulares, computadores, tablets y electrodomésticos fueron los que más se beneficiaron de los días sin IVA y que la reposición de estos bienes no ocurre con alta frecuencia, por lo que muchos de los hogares que podían permitírselos ya se encuentran abastecidos de éxitos. Estos bienes también se ven afectados por el encarecimiento del crédito, puesto que al ser bienes de mayor valor, los hogares tienden a recurrir al crédito para financiar una porción de su adquisición, por lo que el endurecimiento de las condiciones para acceder a los créditos golpea en consecuencia la financiación de esta clase de bienes. Revisemos ahora la expectativa sobre el sector para lo que resta de este año y para 2024. Estaríamos observando una contracción desde el enfoque anual de la variación. La más profunda de estas contracciones tendrá lugar en el segundo trimestre y veremos una moderación, aunque aún con valores negativos a partir del tercer trimestre. Para el año completo 2023 esperamos que las ventas reales sean 5.4% inferiores a las que alcanzó el sector en 2022, mientras para 2024 tendríamos un ligero repunte del orden de 0.8%. Sobre los factores que explican este desempeño en 2023, mencionar que nuestras estimaciones consideran una mayor desaceleración del gasto de los hogares, unas tasas de interés con unas correcciones moderadas a la baja en la última parte del año, similar a lo que veríamos en inflación, sobre la que esperamos que siga descendiendo paulatinamente, pero a un ritmo lento. El mercado laboral se vería afectado en el segundo semestre por la pérdida de tracción en la actividad económica, aunque el deterioro sería de baja magnitud. Este deterioro en todo caso conseguiría impactar en algún grado la confianza de los consumidores, que se mantendría por debajo de sus niveles históricos, lo que resta de este año. Finalmente, el sector regresaría al terreno de expansión a partir del segundo trimestre del próximo año, cuando se empiecen a observar niveles significativamente más moderados en inflación, comience a surtir algún efecto la disminución en las tasas de interés y el efecto base juegue un papel en el rebote de la actividad. Les agradecemos habernos acompañado en esta nueva cápsula. Los invitamos a consultar todos los detalles en el informe completo disponible en nuestro portal vision.davivienda.com y los esperamos en una próxima cápsula económica.